Muy buenos días, muchas gracias por acercarse. El motivo por ahí de esta conferencia es dar anuncio que hoy se abren las inscripciones de la Liga Infantil Municipal Estapa 2023, Torneo Apertura. Una liga que, como siempre digo y cuando puedo recalcarlo, está creciendo a pasos agigantados, ya el año pasado hemos estado por encima de los 2.000 chicos jugando la liga, la verdad que es un número que cuando iniciamos este proyecto en la municipalidad y junto a Iván no teníamos pensado que iba a crecer de tal manera, eso nos ha obligado a nosotros a tener proyectos muy ambiciosos con la liga, así que es un año que tenemos muchas expectativas, obviamente seguir creciendo y este gran volumen y flujo de niños jugando la liga nos obliga a tener muchas más responsabilidades, ser mucho más serios en cada acto que hacemos o en cada paso que damos con la liga, así que muy contentos de poder anunciar esta vuelta al fútbol, esta inscripción que arranca el día de hoy, que seguramente se prolongará por todo el mes de febrero. Ya los delegados y la gente que pertenece a la liga conocen las condiciones de las inscripciones, el camión sanitario hoy está haciendo controles en todos los barrios, se están dando certificados de actitud física que sirve también para las inscripciones en la liga, una vez terminada el operativo del camión sanitario en los barrios, haremos un operativo exclusivo para los chicos que han quedado fuera de la liga, para que todos tengan su certificado correspondiente para poder participar de la liga y bueno, proyectos ambiciosos, este año, por ahí el año pasado con el selectivo y el ritmo que hemos tenido, no hemos podido cumplir unos objetivos que este los tenemos, estamos contratativas de poder ir a competir con Chacoforever, con Sarmiento, con Boca Unido, hay una gira por resistencia y corriente, también tenemos una posibilidad por Córdoba, también por Buenos Aires, la oportunidad de haber alojado, de que varios clubes grandes de primera división hayan venido a hacer las pruebas correspondientes en el transcurso de los años anteriores, nos ha dado un contacto con la gente que creo que tenemos que aprovecharlos, nos han invitado, así que este año tendrá la liga mucha participación fuera de la ciudad también, mostrando un poco el potencial que tiene Espeña, que al día de hoy sabemos que es muy grande, nosotros no tenemos un registro actualizado, pero todos los años alrededor de 20, 25 chicos terminan fichando en clubes de primera división y de segunda, así que bueno, esto es un trabajo que, como decía antes, no sabíamos que iba a crecer de tal manera y eso nos ha llevado a tener mucha responsabilidad, así que el motivo de esta conferencia era anunciar el inicio de las inscripciones, los proyectos para la liga, también contar que el año pasado hemos hecho con Iván un trabajo integral en las escuelas, hemos visitado muchísimas escuelas, tanto aquí en la ciudad como en la zona rural, llevando elementos deportivos, que también este año lo haremos, canalizaremos todo a través de la oficina de la liga ubicada en la calle 29, entre 6 y 8, frente a la plaza, se encuentra nuestra oficina, donde se pueden acercar ahí, acercar las notas, los pedidos, para coordinar visitas y con algunos proyectos en algunos lugares puntuales como son la cancha del barrio San Cayetano, en la cancha de los Peques, del comedor de la Colo Mareco, en el barrio La Madrid, en el Brete, se va a hacer una refacción integral donde ahí participan cuatro escuelitas, halcones, talleres, deportivos La Madrid y creo que un femenino también, bueno, proyectos interesantes que ojalá que este año lo podamos cumplir y como siempre agradecido a todos los que confían en nosotros, en los padres sobre todo, que confían a que los niños participen en nuestra liga. Iván por ahí va a dar un poquito más de detalles de lo que son las inscripciones y las fechas. Bueno, buenos días. Sí, aclarar el tema de fechas más que nada, las inscripciones para la liga municipal, para este torneo apertura 2023, comienzan hoy y se van a extender hasta el día viernes, hasta el viernes 17. Se van a hacer de 19 a 22 horas en las oficinas de la liga municipal, ubicada en México Germán, en calle 29 entre 6 y 8. Lo hacemos en ese horario de tarde, más que nada por el tema de que generalmente el rejunte de documentación lo hacen en los entrenamientos y generalmente son en horario de tarde-noche, entonces al finalizar los entrenamientos se acercan las carpetas y también por cuestiones laborales de la gente que se encarga de esto, es mucho más práctico por la tarde. También, aparte de la liga municipal infantil, están abiertas por el mismo periodo de tiempo las inscripciones para la liga municipal femenina y van a estar comenzando, si todo va dentro de lo estipulado, el día 4 de marzo va a estar comenzando la liga municipal, tanto infantil como femenina. Con respecto al selectivo, como decía Germán, que el año pasado armamos un rejunte de los jugadores más destacados que tenemos en las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011, este año sumamos la categoría 2012. Tuvimos la suerte de que el año pasado, el 2022, en realidad este año, ingresó a la pensión un jugador que era parte del selectivo de la pensión de San Lorenzo, así que está fichado como jugador estable, es el primer jugador del selectivo de la liga municipal que nosotros tenemos fichado en un club de primera división de APA, así que el trabajo que se está haciendo es muy bueno y es un trabajo importante, donde hicimos hincapié sobre todo en lo que nos destacaban los captadores que vienen, que es la parte física de los jugadores, ya que acá hay mucho talento pero por ahí faltaba un poquito en la parte física, así que eso es lo que se hizo hincapié con el selectivo y estos jugadores que tenemos. Con respecto a las visitas que hacemos a las escuelas, a las instituciones educativas, este año vamos a armar una grilla donde se pueden inscribir todas las instituciones educativas que estén con faltantes de elementos deportivos, que son la mayoría. El año pasado visitamos cerca de 50 instituciones, entre escuelas rurales y urbanas, así que este año vamos a seguir, vamos a tratar de completar lo que nos faltó en el año 2020, así que se pueden comunicar, nos acercan la nota a la oficina de acción social o a la oficina de la liga municipal y nosotros vamos a estar armando todo el recorrido que vamos a hacer durante todo el, por lo menos el primer semestre del 2023. Sí, las inscripciones van a estar abiertas desde hoy hasta el día viernes para la presentación de documentación. Nosotros ya hicimos unas reuniones previas con los denegados de las diferentes escuelas, así que están al tanto de todas estas fechas, pero por ahí hay gente que se interioriza ahora recién de las inscripciones y es bueno saberlo. Autorizaciones, fotocopia de documentos y no mucho más son los requisitos que necesitan para poder participar de la liga. Y bueno, después los certificados médicos que tratamos de hacerlo con la unidad sanitaria móvil del municipio, que lo vamos a hacer durante todo el primer semestre a la totalidad de los chicos en principio que participan en el torneo de apertura y para el segundo semestre los que van a participar del torneo de clausura. ¿Qué edad de la barca? ¿A partir de qué edad de la barca? Categorías 2016, es la más chiquita, hasta categoría 2008 inclusive son las que van a participar en este torneo de apertura. ¿Y fútbol femenino? Fútbol femenino solamente tenemos mayores para esta primera parte del año, son todas chicas mayores de 18 años. Es importante que son chicas que no participan en el torneo de apertura y no participan en ligas, 100% amateurs, eso es importante destacar. Gracias. Gracias.